Bueno, hola a todos. Hoy estamos grabando en Biotel, en Barquisimeto. Estamos haciendo unas escenas que básicamente es cuando Rubén secuestra a Patricia. ¿Ella lo mata? No, 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 Patricia no lo mata. Ustedes se van a dar cuenta que Patricia no lo mata. ¿Cuál es el nombre de Carolina Soto? Me engaña con Rubén. No es cierto. Se va Rubén y Patricia con el perro. Bueno, pero ya van a ver, va a ser todo muy difícil. Aquí estamos haciendo las escenas cuando ya están sacando el cuerpo de Rubén al medio. Con esta carita y no creen que es un asesino. Por eso estoy llorando. Pero, bueno, como ya se pueden dar cuenta, miren lo que me toca soportar todos los días de mi vida. No, no es cierto, es un sol. Bueno, pero les quiero contar entonces. Están sacando el cuerpo de Rubén. Llega el sargento Ruiz. Como un héroe, bueno, no puede hacer mucho porque en realidad sí me llevan a la estación de policía. Y ya van a ver todo lo que se le viene a Patricia de tan encima. No se despeguen, les va a encantar todo lo que va a pasar. Bien, días negros para Patricia. ¡Tran, trán, trán! Bueno, ya sabemos que les ha encantado la serie, que nos han despegado de sus televisores. Y por eso los queremos invitar a que no se la pierdan, a que la sigan viendo, a que nos sintonicen. Bueno, están pasando cosas increíbles también para que nos lleguen en las redes. Entonces los invitamos, síganos, no se despeguen del televisor. Esto se va a poner cada vez mejor. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan!